Bienvenidos a mi canal de nuevo formado con un nuevo video de Turoctos, la semilla del mal. Estamos acá en el quinto nivel, ya tenemos pluma, que bueno chicos, tomamos una banda, mira, tenemos todas las plumas, va todas, no, nos falta una, el nivel 6, una llave y para las típicas que pueden servir por las misiones. Ahí dice, embriones de reina, matar 3 y ordenador de central destruir de 1, listo. ¿Cierto has encontrado? 1 hermano. Así que, estamos complicados, estamos avanzando, pero no estamos a las misiones, así que no se. No se olviden suscribirse a mi canal, denle al video, compartan, siganme en Facebook, Instagram y vamos a empezar. Mirá. Tenía dos caminos para ir, así que estoy ahí. Podría ir por abajo, ¿no? O por acá. Ah, no, pero no puedo avanzar, ¿cierto? No, voy a tener que tirarme. Ah, hay agua acá, mirá. A ver, qué sitio. ¿Quién no va a esconder? Mirá, acá hay algo secreto. Y acá la encontré, mirá. No sabía que en una colonia había agua, boludo. Hola, muy bien, chavo. Listo. Ahora podemos avanzar a la puertita. ¿Y cómo subo ahora, boludo? Me voy avanzando, me voy avanzando. Y ahora el tema buscando la forma de subir, boludo. Ah, pero creo que había un piso, el, el, el piso. No, no hay que salir otro acá. Parate, me acuerdo. Me acuerdo. Bendito seas. Ah, ahí estira, ahí estira. Me asusté, pensé que no podemos subir más después. Ya vamos. Tranqui, tranqui, igual. Ahora vamos por acá. Me voy a ir a otro lado aquí, boludo. Me voy a ir a por este, a ver. Sí, no, no, era para acá, era para acá. Acá está el comidito. Listo, listo, listo. Vamos avanzando. Uy, cómo, de piso. Bueno, bien hecho. Gracias. Y seguimos avanzando. Qué complicado que es esto, boludo. Oh, esto qué onda, boludo. Para, vamos a prender los fuegos. Oh, le tiro un flechazo ahí, no vamos a pasar. Voy a ir a deparar. Listo. Claro, nada sirve, tío. A ver. Si escuchamos insectos. ¿Cómo lo anda Turks Pi referring? No, 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 este no, este no, este no. Se están pegando los dos. Dime, que está atacando el otro atrás, boludo. No, por ahí me está atacando. ¿Quién me atacó? Me atacaron de todo lado, bludo Jate de joder Y voy a ir preparando, mirá No, no, no Me atacaron de todo lado Y yo sé dónde fue el forro que me atacó Me parece que me atacó uno que estaba ahí abajo Llegué a mirar Por acá es donde yo estoy Ah, mirá Esa mierda De puta Se ve que algo me pegó, bludo No sabía que era desatado eso ¿Esto? ¿Qué es? Ah, esta es la misión que tengo que destruir, bludo Uy, la concha Dale, boludo Esto es una de las misiones, me parece Están todos muy calientes ¿Por qué? ¿Qué dice, hijo de puta? No, no, no Nos van a atacar una plaga No, acá te dio Pero ya sé cómo destruir esto Decime que esta es la misión que tenía que hacer, ¿no? Me parece que no No, porque no me marco el costado Buah, me está muy ilusionado, bludo Y me sacaron vida como loco los perros, ¿no? Vamos, por ahí vamos muy bien ahora Me voy de ahí porque si no me voy a terminar más Ay, boludo, casi me caigo Ah, acá había vida, boludo Es como pie en el final, bludo Uy, tiene una rearma ¿Tira misiles? Decime que tira misiles Bueno, yo no puedo localizar, mira Sí, 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 se lo localiza Lo repone, boludo Acá viene entrada, pero no sé a dónde Acárate la puerta, hijo de puta Hay que sacar el mago Porque si no no hay un colchotodo Listo, tenemos todas las llaves Para, para, para Antes de eso Hay que investigar bien ahora, ¿no? Boludo, tengo un arma de la concha lora, mirá Voy a andar con este todo el tiempo, a ver Como que viene Viene las cosas, vamos para acá ¿Qué onda esto? Uy, boludo, para, para Para que Tengo todas las llaves, listo Lo que pasa es que las misiones Uy, qué loco es esto, boludo No, mira esto, boludo Terrible, eh No, no sé, sí, mierda con esta arma Encima tira 3 por, por cada munición Lo puse Pero vamos a guardarlo para otra cosa Tengo esa arma de mierda O sea, agárrala Esa es la vengala, es una porquería, tío No sirve para mierda, boludo Uy, ¿qué es esto, boludo? Parece que yo llevo medio, medio turbio acá Así como medio alienígena, eh Oh, boludo, ¿a dónde he visto? Ah, no voy a estar gastando fuego Vamos a las garras, boludo, porque si no Voy a estar mil daños acá Ah, saca, saca, saca bastante A ver, acá hay un insecto A los garras fuertes, venga, venga Ni loco Voy a esperar si no me viene con esto Encima no manta el toque con la garras, boludo Uy, ¿qué era todo eso? ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama esta arma Buah, dale Che, son Ay, boludo, iba a estar complicado esto No, me van a seguir como ratas Uy, tiré dos de esa, boludo No quise tirar Matado, matado, matado Acá vienen de las cuegas ahí ¿Se escucha un insecto? Me tiene que ir ya de acá Tien, va a subir uno ¿Cómo sube ahí? ¿Esto se trepa? Ah, sí Ah, muy lento Toma Pum, daco Qué bonito que son, boludo Uy, ya con el ruido me pone nervioso, boludo Vamos a usar el fuego porque no terminamos más Por dónde, por dónde, por acá Estamos arriba Uy, callense en bichos de mierda Hay muchas cosas para mirar acá Para, 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 para Que hay una, hay algo ahí que Que quiero chumiar, boludo ¿Cómo hago para ir ahí? Ah, porque tengo que ir a otro camino Bah, me caí, boludo Vamos a ir por, para, para, para ¿Por qué no fui para este lado? Ah, porque soy un pelotudo Ahora sí Ah, te daba, listo Listo Ya flore todo Ya flore todo Ahora sí pongo una de la mierda Después no veo que el bicho Escuchaste ese sonido y ya te sigue Uy Lo que pasa es que te están siguiendo, boludo Pongo el portal Parece que con la situación que veo Estamos sacando el final Ah, olvidate de un tan por todo lado Mira el otro Uy, boludo Que quilombo es esta pantalla Tiene muchos lugares y sitios secretos Secretos Flamethrower Dale, boludo Que sabía que iba a caer, viste Me estás jodiendo, ¿no? Dale, me lo lanzo a llamas Son un estorbo, boludo Esos bichos Mira el otro Mira el otro Mira el otro modo Listo Ay, torpe, vinieron Ya no sé por dónde ir, boludo Escucho ruido de bicho Pero no lo veo ¿Qué es esto? Uy, tiene una pinta esto de No, para ti Disperdición de toda el arma Uy, ya sí que usan Uy Ahí está la verga esa Tengo que meter esto Que asco, boludo Esto es lo que creen los insectos Todo eso Vale, así Bien, así Listo, listo Uy, bueno, sí que le hicimos Lo otro Esto es una saldía Esto es una saldía No, vale Ya, mi boludo Cosí tan duro ese bicho, boludo Uh, lo porté la mitad No, para, para, para Me estoy llevando mucho con las armas Me se ve tanto Que no me di cuenta que Ay, hijo de puta Me están esperando Me están esperando Ratas de mierda Mira, me está viniendo Uy, boludo Acá vamos Por lo menos avanzamos con las misiones Qué complicado Qué es esto, boludo Vamos, se la agarra mejor Uy, boludo Está lleno Está lleno de cosas Hijos de puta No, te ataca Qué tiene, boludo El vision láser tiene, boludo El otro muy gólico Listo 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 No sé si veo uno abajo Me parece Allá está el hijo de puta Tomá No rombo los huevos Y ahora, ¿por dónde voy? ¿Me tengo que tirar? Sí, sí, no me queda otra Yo no sé si es sangre Ah, ¿puedo volver a subir? Listo Puedo bajar tranquilo acá No, acá no puedo subir Qué pelo Ah, sí No conozco todo Ego, olvidate Van a seguir los bichos como Arriba, arriba, arriba Aquí me mata el juego La música de fondo Es tan original No conozco el juego No conozco el juego Ya, le vuelvo a matar Antes de salir Por lo peor Ahora tengo un lugar para ir Vamos por acá Está lleno de puertas Ego este bicho grande Podés matarlo de una sola vez, boludo La sabía Hijo de putas Sí, me voy a curar, boludo No, estoy re mal, digo Lo tengo que dejar acá Boludo, qué complicada son estos bichos, boludo Una re plaga Es el único nivel que tiene tantos enemigos juntos, boludo Health granted Ammo granted Tenemos todos Igual me van a padecer tosmólicos, así que me voy a preparar para disparar Pero bueno, vamos a atacar muchachos, espero que les haya gustado Vamos a seguir avanzando con todo Está complicado esto Así que no se olviden de suscribirse a mi canal, denle al video, compartan, sígueme en Facebook, Instagram Y nos vemos en el próximo video siguiente con más Turo 2 Un abrazo fuerte, un abrazo fuerte, un abrazo grande Bye Un abrazo fuerte, 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 un